Porque llegamos, ya llegamos, con el Pulvaera valiente de los auténticos príncipes. Soy bailarín y a mí me apodan en Pulvaera, cuando yo bailo, hago lesera. Soy bailarín y a mí me apodan en Pulvaera, cuando yo bailo la noche entera. A mí me gusta bailar ranchera de medio lado, con el zapato entre la tienda medio cruzado. A mí me gusta bailar ranchera de medio lado, a mí me gusta ser repaloso como el pecao. Oiga señora, echemos polvo, oiga señorita, echemos polvito. Oiga mi hijita, levantemos polvo, los dos juntitos, bien apretadito. Llaman el Pulvaera por todos lados, conocí con toda la fiesta por mi legado. Bailarín y a mí me apodan en Pulvaera por todos lados, con el zapato entre la tienda medio cruzado. Se enfató con la callada, aunque esté curado. Me gusta bailar ranchera con mi vecina, cuando yo la encuentro en la fiesta no hacemos tiras. Oiga señora, echemos polvo, oiga señorita, echemos polvito. Oiga mi hijita, levantemos polvo, los dos juntitos, bien apretadito. Y bailando el ritmo del Pulvaera periúnte. Queremos mandarle un cariñoso saludo a toda la gente campesina, a todos los peñis, a todas las láneas. Del sur, del sur, del sur.